Eh... hola Espera, voy a empezar a grabar Espera, te voy a muter a los sapos culeados estos de acá, güey Que se hacen llamar mis amigos ¿Alo? ¿Desactivaste el minimapa? Ah, es que por supuesto Ah, pero tiene nada que ver ¿El IRRA nada más? ¿Lo desactivaste o no? No aceptamos